Hoy ha visto la luz un nuevo portal web, totiace.es, la página personal del alcalde de Ronda Antonio María Maris Lara, que ha sido elaborada por el responsable del Comité Estratégico del PSOE, José Carlos Orozco. Una web, según su creador, participativa y abierta a los ciudadanos. En el acto de presentación, el primer edil anunciaba también que el próximo día 20 pondrá en marcha el nuevo Plan de Empleo Municipal. Os voy a presentar un poco lo que es la página que hemos confeccionado para la presentación del candidato. Es una página muy dinámica y a la vez lo que me he pretendido que sea muy cercana al ciudadano. Podéis encontrar la página, vamos a tener un fondo estático con la imagen del candidato en uno de nuestros barrios, que posteriormente iremos modificando con los distintos barrios, o sea, el candidato a los distintos barrios de Ronda. En ella hemos colocado el eslogan principal que va a llevar esta campaña, que es Antonio María Maris Lara, sí a Ronda. Bueno, luego encontramos una parte dentro de la página, encontramos una parte que va a ser dinámica, ¿no?, que se va a ir moviendo sobre la foto y en ella tenemos un puzzle donde tenemos distintos accesos a la página, ¿no? En ella podemos encontrar una parte más íntima, más personal del alcalde, que queremos que el ciudadano conozca un poco lo que es la biografía y las raíces del candidato de Ronda, ¿no?, sus raíces. Después tenemos otros accesos, como es contactos, donde el ciudadano puede opinar, puede comentar cualquier tema directamente al alcalde, ¿no? Es un correo que le va a ceder directamente a él y podrá ir contestándole a los ciudadanos, ¿no? Otro de los accesos que podemos encontrar es con los ciudadanos. En este apartado vamos a poner una serie de fotografías donde el alcalde se encuentra con los ciudadanos en las distintas actuaciones que se han hecho en beneficio del día a día de los ciudadanos, ¿no? Después, uno de los temas principales de la página es tu idea si cuenta. Este es un apartado que vamos a enfocar para que el ciudadano nos aporte sus ideas para luego la elaboración del programa electoral, ¿no?, que luego se preparará. Entonces, es muy importante que al ciudadano, pues, le demos esa oportunidad de que se pueda expresar ideas nuevas para la ciudad, ¿no? Después tenemos lo que es una galería de fotos, donde iremos moviendo distintos tipos de fotos, de eventos, de actuaciones, de grandes proyectos, donde está presente, por supuesto, el candidato, ¿no? Además, en la parte más abajo de la página tenemos un acceso directo, lógicamente, a la página oficial del PSOE, pcderronda.es, para que se pueda acceder directamente a ella, y los distintos accesos a las redes sociales. Aparte, en un lateral, pues, tenemos varios banners muy concretos. Uno de ellos es Me gusta todo con Toti. Y es en este apartado lo que vamos a poner un collage de fotos de todos los ciudadanos que apoyan y siguen a Toti, ¿no?, que muestran su apoyo al candidato. En otro de los banners, porque damos dos opciones, aporta tus ideas para el futuro de tu ciudad. Bueno, pues, en este apartado, igual que el que hemos dicho antes, si hay ciudadanos que tienen ideas de proyectos o ideas que puedan dar para el futuro de nuestra ciudad, pues, pueden acceder a esta parte y dar su opinión, ¿no? Y después tenemos un apartado de vídeos de señoras que siguen a Toti. Este es un apartado que, bueno, son vídeos que se van a ir recogiendo en la calle de señoras que, bueno, apoyan y siguen la gestión que está haciendo el candidato en ronda. Y después tenemos un apartado de noticias de actualidad que iremos modificando día a día con las distintas noticias que se vayan elaborando día a día. En definitiva, lo que hemos buscado con esta web es que sea una web muy dinámica y, sobre todo, bastante cercana al ciudadano, que el ciudadano pueda participar y pueda aportarnos sus ideas y sus cosas. Bien, yo quisiera felicitar como candidato a José Carlos Orozco por el magnífico trabajo realizado, porque, como bien ha dicho, se pretende hacer una página dinámica, una página donde la gente, los ciudadanos que quieran entrar en ella y a los que invitamos, pues, puedan encontrar todo lo que vean necesario y, sobre todo, aportar, que es lo que más nos interesa, aportar ideas, no solo para el programa electoral, sino para rectificar también, porque nos quedan muchos meses todavía de legislatura, para rectificar en aquello que nos hayamos equivocado, que, evidentemente, no somos dioses del Olimpo y también cometemos errores. Y la adaptación a las nuevas tecnologías es necesaria, ¿no? Hay mucha gente que ya utiliza la informática, que utiliza el internet y tal, y es necesario que, como no, que el Partido Socialista, que es un partido moderno, un partido que está con la gente, pues, estemos aún más cercanos, si cabe, a través de esta página tan dinámica que hemos comentado. Y, bueno, vamos a comenzar por hacer, como bien ha dicho antes nuestro secretario, Francisco Cañestro, una campaña con uno de los eslogans que sí se une al que hacemos, ¿no? Los socialistas hacemos, que el alcalde hace y que son las ideas claras. En política, eso lo sabemos todos y, sobre todo, lo saben los ciudadanos que a la hora después de reflexionar, a la hora de votar, pues, saben perfectamente quién ha tenido un posicionamiento en una cosa, quién lo ha tenido en otra y, sobre todo, quién tiene una visión clara de la ciudad y a dónde quiere llevarla, ¿no? Eso es una cuestión que yo creo que el equipo de Gobierno, y creo yo que como alcalde, con mis virtudes y mis defectos, porque ya he dicho antes que no somos dioses del Olimpo y, evidentemente, yo casualmente, pues, tengo quizás a lo mejor más defectos que virtudes, pero también conocéis cuáles son mis defectos, ¿no? Que es lo bueno de un candidato, ¿no? El saber conocer cuándo tiene sus defectos y también cuáles son sus virtudes. Lo difícil en aquellos candidatos en los que no se les conocen ni los defectos ni las virtudes. Ese es el problema electoral de un candidato desconocido, ¿no? O, sobre todo, que da una idea de riesgo, ¿no? ¿Y por qué hemos tenido las ideas claras? Pues, mire, yo… Y ahora hablo como candidato y como Partido Socialista. Aquí se ha tenido las ideas claras en todas y cada una de las cosas que han marcado el devenir de los cuatro últimos años. Efectivamente, como decía antes Francisco Cañesto, nosotros somos, el Partido Socialista, somos los que hemos bajado los impuestos con el voto en contra o la abstención, que es lo mismo que el voto en contra del Partido Popular. Cuando predicaban en otros lados, cuestión distinta, ya sea Fuengirola, Málaga, etcétera, ¿no? Nosotros hemos dicho sí al Eroski, el Partido Popular está claro que se ha abstenido, que es lo mismo que decir no nuevamente, ¿no? Nosotros estamos con el nuevo hospital, que ahí lo están viendo los rondeños, cómo se va realizando poco a poco. El Partido Popular está deseando que se paralice o deseando que se caiga casi, ¿no? Porque es que no vemos otra o no podemos interpretar de otra forma. Y yo le quisiera decir a todos los rondeños que yo estoy acostumbrado a este tipo de incidencias. Cuando todo el mundo decía que no iba a haber recinto ferial, ahí está el recinto ferial. Cuando todo el mundo decía que no iba a haber Martínez Astén, entre ellos se acuerdan, Izquierda Unida poniendo denuncias, etcétera, ahí tienen ustedes uno de los parkings más modernos de Europa. Cuando el Partido Popular y Izquierda Unida se habían opuesto y de una u otra forma querían ponerse encadillas al cuartel de la Concepción, ahí tienen ustedes un gran parking. Por lo pronto, ya verán que será una sorpresa lo que haremos en un futuro, pero por lo pronto, disfrutándolo gratuitamente los rondeños. Cuando se han opuesto a tantas y tantas cosas, pues lo mismo va a pasar con el Eroski. Ya creo que lo más triste de todo esto, porque en la abstención se ha demostrado y en el voto negativo de Izquierda Unida y en la abstención, como he dicho, del Partido Popular, se ha notado que le ha dolido muchísimo que hagamos las escrituras para el nuevo centro de transporte. Se ha notado que le ha dolido muchísimo que hayamos recibido tres millones y medio de euros que están en nuestras cuentas. Se ha notado que les duele o les va a doler muchísimo que podamos tener 550 aparcamientos gracias a este acuerdo con Eroski en un futuro que va a poder dar la posibilidad a muchísimos ciudadanos de tener un aparcamiento a un precio muy, 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 muy asequible, sobre todo los de San Rafael, UBA, Almocábar, todas las zonas que rodean la zona del Eroski como residentes. Por tanto, yo sí quisiera decirle a los rondeños que confíen, que seguimos teniendo las ideas claras, que pese a las zancadillas vamos a seguir en la misma mecánica, que yo soy como un motor de gasoil pesado, pero que no para, que sé que consigo los objetivos y eso es lo bueno, que creo que todos los que nos están viendo, los ciudadanos saben que consigo los objetivos. Que más tarde o más temprano lo que nos hemos propuesto con mi equipo de gobierno y yo como candidato ahora a la alcaldía saben que lo voy a cumplir y como muestra un botón, todos y cada uno de aquellos proyectos que decían que no iba a venir, que no iba a venir, veréis el Eroski, veréis el Eroski hecho y yo inaugurándolo, que es lo que pienso y lo que deseo. Y sobre todo no es por nada, sino porque en época de crisis donde necesitamos paliar el paro es fundamental este proyecto del Eroski para nosotros. Y bueno, deciros ya por último que vamos a seguir haciendo cosas pese a quien le pese, que admitimos la crítica normal del ciudadano, la crítica de la persona, del rondeño de a pie que puede ver una cosa mejor que otra, pero vamos a seguir haciendo rotondas, vamos a seguir embelleciendo nuestros parques y nuestras plazas, vamos a seguir haciendo cosas por la ciudad y yo creo que ese es el mayor crédito que tenemos para demostrar que tenemos las ideas claras y de que hacemos cosas. El movimiento se demuestra andando y yo creo que no hay ni un solo ciudadano hoy en día en ronda que pueda dudar que estamos realizando muchas cosas y bien hechas. Así vamos a seguir y desde luego nadie, nadie, nadie nos va a entretener en ese empeño. ¡Gracias!